La pregunta sería, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de fútbol en tiempo de coronavirus? Hablamos de suspensión de torneos y hablamos de qué hacen los futbolistas, los profesionales, los cuerpos técnicos, cómo arma la rutina, cómo se están preparando para que en algún momento esto se termine y vuelva la actividad. Y cómo están viviendo aquellos jugadores que están fuera de Santa Fe y en algunos casos bastante, bastante lejos. Nosotros le vamos a saludar a Manuel de Guiriondo, que hasta ese día lo teníamos acá en Santa Fe, entonces podíamos recurrir a él constantemente y lo veíamos mucho más cerca, pero ahora está bastante, bastante lejos y le vamos a preguntar a él dónde está. ¿Cómo te va, Manuel? Buen mediodía para nosotros. ¿Qué tal? Buen mediodía. Acá ya hace el atardecer, es un poco más tarde, son 5 horas de experiencia, así que tranquilo. Bueno, contanos bien, ¿dónde estás y, por ejemplo, qué temperatura tenés ahí? Estoy en Iash, que es una ciudad de Rumania, una de las ciudades más grandes. Y la temperatura, ahora ya arrancó la primavera, así que ya está más lindo. No sé qué temperatura, pero hoy salió el sol, se pudo disfrutar el día. Encerrado en el departamento, pero por lo menos sol. Así que, pero bueno, es un país frío, obviamente, cuando llegué me tuve que acostumbrar enseguida a lo que es la nieve, por ejemplo, yo no la conocía y bueno, pero ahora ya está arrancando calorcito y están los días más lindos y lamentablemente tenemos que estar en esta situación que, bueno, el mundo entero está así, ¿no? Claro. De acá también, todo el mundo se tiene que acostumbrar a diferentes situaciones que tienen que ver con el aislamiento, con adecuarnos a la forma de trabajar en estos tiempos. Ustedes los futbolistas son unos trabajadores muy, muy particulares, Manuel, porque, a ver, la condición física a ustedes les exige. Y, por ejemplo, en estos momentos, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Estás con una rutina determinada? ¿Cómo te estás preparando? Sí, yo trato de hacer una rutina de zona media y esas cosas que hago en el balcón de mi casa, que me la dio mi profe de Santa Fe. Y bueno, y después acá hay un espacio que no se usa, yo vivo como en un complejo, que hay un espacio verde que es chico, pero bueno, que no se usa para nada y a veces voy a correr ahí. Claro, todavía tenés esa fortuna, esa fortuna, digo, de estar cerca de un espacio verde. Y te saco un poco de lo que es la rutina y el trabajo de ustedes específicamente, para que nos cuentes allí en esa ciudad donde estás, en Rumania, cómo se vive esto y, digamos, si hay cierta psicosis en la gente, se tomaron bien las medidas, ¿cómo vas viendo o cómo vas monitoreando el día a día allí? Y al principio era como medio como Argentina también, ¿viste? Se hacían chistes y todo. Y bueno, nosotros la semana, hace dos semanas o una, ya no me acuerdo, porque ya perdí la noción de los días, íbamos a jugar a Costanza un viernes y nos suspendieron el partido cuando llegamos allá, o sea, el día anterior. Y ahí dije, uh, está complicado. Y ahí no había tantos casos, pero el sábado, en una semana crecieron cualquier cantidad. Había, pasamos creo que de 70 a ahora más de 400 en una semana, más de 500, 600. Y la gente, bueno, obviamente toma conciencia, pero salís a la calle. Yo, por ejemplo, hoy salí después de un par de días que estuve encerrado porque necesitaba ir al súper y ves gente, pero están todos los locales cerrados y se vive como creo que en todo el mundo. Claro. Y en cuanto a lo que se habla, a ver, tenés contacto con otros jugadores de allí, porque acá se suspendió el fútbol, al menos hay licencia de los jugadores hasta el 31 de marzo. Uno estima que, lógicamente, el fútbol va para largo, va a estar bastante, bastante tiempo detenido. Y allí, ¿qué se comenta de esto? Te digo, por ejemplo, acá se dice que, por ejemplo, hay quienes opinan que el fútbol vuelve recién en el segundo semestre del año. Y acá es todo misterio, no se sabe. No se sabe porque acá empezaría el calor y en teoría tendría que calmar un poco el virus, pero bueno, nunca se sabe. Y en teoría volveríamos a arrancar, a entrenar en abril a mediados y en mayo arrancaría, finalizaríamos el torneo hasta junio. Pero no se sabe. Estamos todos en confirmación y expectante a ver las noticias que nos dan. Y es todo un tema porque eso conlleva también un montón de cosas contractuales también. Y bueno, pero el fútbol está en un stand-by que no se sabe nada. Acá se suspendió la Eurocopa, se suspendió creo que Champions, así que no se sabe. Claro. No se sabe qué medidas pueden hacer. A lo mejor cambian el torneo, no hay descensos y los dos guión por un tero suben. No se sabe cómo pueden solucionar esto. Y más allá del contacto que puedas tener con tus familiares aquí en la Argentina, contame cuál es la visión de allí, de Rumania, de lo que se ve de Argentina. ¿Qué te llega? Y yo miro siempre las noticias cuando apenas me levanto y bueno, al principio era como toda una broma, todo un chiste y de repente ya la cosa está más seria. Creo que por lo menos tuvieron más tiempo para tomar medidas y creo que la gente, bueno, espero que se queden en sus casas. Si bien veo que hay gente que no las cumple, que me parece una locura, pero bueno, están a tiempo de hacer las cosas bien y que no impacte tanto en la sociedad y eso conlleva también la economía y todo. Bueno, yo le quiero contar a la gente que está mirando esta nota con Manuel de Iriondo, que estamos conversando con un jugador de fútbol profesional, pero que tiene una beta artística y que el hombre la va desarrollando en sus redes sociales, toca muy bien la guitarra, es buen cantante y además hiciste una canción especial por el tema del coronavirus. No, no, fue ayer que estaba muy aburrido y estaba con un amigo y que mi amigo no es que me viene a visitar, no, no, está conmigo desde que arrancó la cuarentena. Y estábamos boludeando y me empecé a tocar los acordes de la dedicación a Backtrip Boy con Videomatch y empezamos a inventar letras con este tema del virus y nos divertíamos y bueno, me compré una guitarra antes de arrancar la cuarentena para pasar un poco el rato. Ajá, ¿y te animás ahora a hacerla? Ahora, bueno, bueno, dale. Y sí, ya que estamos, escuchame, estamos jugados, Manuel. Mirá que hay un insulto a los chinos, no es que tenga un... Hay dos alternativas, hay dos alternativas. O le cambiás el insulto, le ponemos un pip, ¿viste cómo hacen en los noticieros? Vos decime, ¿qué querés hacer? Pongan el pip. Dale, dale. A ver, dale. Vamos con la canción de Manuel de Iriondo dedicada al coronavirus. ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Tan querido amigo, hoy te quiero contar de cómo se vive en Rumania. Apareció este virus que nos tiene encerrado y de pedo pudimos ir al súper. Esta cuarentena ya me tiene aburrido y todo por la comida de un chino, chino, huerga. Estamos embolados y a poco enloqueciendo. Cinepix nos recomienda una serie de nuevo. Y vos no seas boludo y quedate en tu casa porque vamos a estar así más de una semana. Excelente, excelente, excelente. Ha salido la interpretación notable. Esto ya se viraliza, Manu, así que quedate tranquilo. No vas a tener ningún problema con los chinos. Nos están ya llamando de la Embajada de China acá al canal. Pero quedate absolutamente tranquilo que nos hacemos responsables nosotros porque nosotros le pedimos el tema. La verdad que le queríamos poner un poco, un toque de humor. Sabemos que es una situación sumamente complicada. Yo quiero que esto lo entienda la gente. Lo hicimos un poco para distender y porque habíamos visto en las redes sociales de Manuel que había tocado estos acordes en la jornada de ayer. Te quiero agradecer la onda, el tiempo que nos dispensaste. Y desde Santa Fe te mandamos un gran abrazo, Manu. Bueno, un abrazo grande y bueno, a quedarse en casa. Y espero que pase pronto esto. El mejor consejo. Saludos. Dale, gracias a vos. Manuel Liriondo con nosotros. Desde Rumania contándonos esta sensación que se vive ahí a la distancia vinculada al coronavirus y la suspensión total dentro del fútbol.